Justito cuando te tiraste de impresora... Ahí está, allá está. Ahí está grabando, mirá. Te aparece un puntito rojo y un cosito azul. Pero ahí está mi llamada. Allá sí, güey. ¡Ay, puta madre! Sí, pero ahí está mi llamada. ¿Dónde fue, puta? ¿Dónde fue? Escucha. Por acá. ¿Dónde fue? Acá, acá, acá. Ahí está. No, 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 no. Sí. Acá no, 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 no. Sí. No, no, no. No, 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 no. ¡Casi! Pero por allá había otra. No, 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 no. Son forzantes, fíjate por dónde va. Acá hay una. No, 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 no. Ahí está. ¡Dói! Ahí está, ahí está, ahí está. Listo. ¡Listo! ¡Listo! ¿Dónde está? O se come Una buena palomita Se la hace todo, ¿no? ¿Están grabando? Sí